3, 2, 1 ¡Acción! ¡Familia, muchas bendiciones! De esta manera arrancamos este, tu espacio Nuestro espacio, el giroscopio Hoy tenemos un tema Y óyelo ahí, eso es de una vez, de una vez Los jóvenes también Oye, y ya, y ya Los jóvenes también ¡Familia, ahora vamos a desarrollar este tema! Contigo, desde tu casa Aquí, en nuestra casa En nuestro programa, en nuestro espacio El giroscopio ¡Ahhh! Sean bienvenidos todos al giroscopio Giroscopio Bienaventurados los que yo ¡Ey! 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 Padre, que no te suene el teléfono ¡Ja, ja, ja! Familia, muchas ¡Uy! Pero, espérense, espérense Un aplauso, un aplauso, que estamos empezando ¡Ja, ja, ja! Familia, muchas bendiciones ¡Qué alegría, qué alegría! Gracias, Señor Porque permites un día más Donde podemos hablar De ti, de tu amor, de tu misericordia De tus bendiciones Para con cada uno de nosotros Familia, este tema, este tema A los jóvenes también ¿Y ya? A los jóvenes también ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? Y ya Ahora vamos a ponerle un par de cositas más Ahí, ahí, ahí Familia Los jóvenes también Había una película De De Luisito Martí Que decía Que lo loco también piensa Luisito Martí Que Dios lo tenga en gloria Una 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 super persona Que puso Con sus talentos Nuestro país En alto Los jóvenes también piensan Le cae eso también Sí, también Los jóvenes también ríen Los jóvenes también ríen Pero también los jóvenes lloran También los jóvenes lloran ¿Qué más puede pasar con un joven, hermano? Los jóvenes también se pegan Los jóvenes también Vamos a ver También los jóvenes también pueden Tener el futuro También pensar en un futuro Y pensar en un futuro Es verdad Pero el Papa de una vez No frenó Los jóvenes son El futuro El ahora 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 Familia Los jóvenes también dan consejos Los jóvenes también Dan ideas de evangelización Los jóvenes también Hay jóvenes responsables O sea, también son responsables Los jóvenes muchas cosas Los jóvenes también llegan a ser santos Los jóvenes también tienen el llamado Porque pueden creer que Ah, no, porque son jóvenes No van a llegar a ser santos Porque tienen mucha contrariedad en la vida Pero hay muchos santos que son jóvenes Y los jóvenes también lloran También También lloran Familia Familia Y este tema Queremos Queremos desarrollarlo Porque Hemos tenido la oportunidad Yo en lo personal Adrian que está por ahí arriba Que Que en unos minutos También va a sentarse con nosotros aquí Los jóvenes también Hemos tenido la oportunidad De De que personas adultas Muchos mayores que nosotros Se acerquen a nosotros A buscar un mensaje A buscar una palabra Adultos también Se han acercado a jóvenes A Un consejito Wey, dame un consejo ¿Qué tú crees? Y tú dices Eh ¿Qué te digo? Yo Yo no estoy ni casado Por decir Yo no estoy ni casado Entonces Yo creo Yo creo que si también hay adultos Que a jóvenes Eh Le piden oración Claro O sea Yo creo que Que también En muchos En muchos En muchos momentos También los jóvenes somos Entes De Amiga Oye Se estoy yendo aquí Ahí Está perdonado Está perdonado Está perdonado Los jóvenes también oran Los jóvenes también oran Los jóvenes también predican También predican Los jóvenes también Los jóvenes también sueñan ¿Tú sabes dónde yo entiendo Que el poder de los jóvenes está? En que Cristo tenía 33 años Y era joven O sea Un hombre De 33 años Cambió la historia Un muchachito De 33 años Un menor No lo mismo De que con una barba Con un palo Que para darnos 33 años Todavía no había peladas Y cosas Tú sabes No había los que hay ahora Pero sí 33 años David fue joven David David venció a Goliath En su juventud José el de los sueños también José el soñador También fue un muchachito La virgen También era una muchachita Si buscábamos La mayoría Familias La fuerza Los jóvenes Ay, 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 ay Ay, caraja Pero también Siendo jóvenes Tuvieron Que asumir Muchas cosas Tuvieron que O sea Hablar de De juventud Y compromiso Yo creo que María La madre de Dios Fue La mamá De verdad Porque Cuanta responsabilidad Y asumir todo asumir todo asumir esa colaboración con Dios de traer a su hijo al mundo, arriesgarlo todo, vámonos de aquí, vámonos de este pueblo, si me quedo aquí la mata tú me entiendes, o sea hay problemas pero aún así siendo joven decidió darle una respuesta de compromiso a Dios y yo tengo un tuve un superior un jefe Francisco de la Cruz, un abrazo que en una ocasión él me citó en la oficina y me dijo hermano después que yo llego allá, digo dígame me dice hermano yo lo llamé para felicitarlo porque usted en su juventud decidió entregarle su vida a Dios y yo le dije gracias, entonces ahí él me comparte un pequeño testimonio diciéndome cuando uno es joven, uno tiene las fuerzas, las ideas el pensar uno está fresquecito con los planes de evangelización y en la etapa de la juventud uno puede hacerlo con más fervor y yo creo que yo creo que yo debería de felicitarte por eso porque tú lo hiciste siendo joven yo lo hice siendo un poquito más adulto y yo creo que que es bonito que nosotros también podamos dársela a esos jóvenes que sí que han dicho sí desde su juventud a servirle a Dios a seguir a Dios a ser portavoz de la palabra pero no tan solo eso así hace un ratito te decía que hay personas adultas mayores que que se acercan a un joven a pedirle un consejo a pedirle oración y también quisiera felicitar a esos jóvenes que que se dé que que escuchan la voz de Dios para compartir un mensaje a aquellas personas que necesitan felicito a esos jóvenes que sacan de su espacio tiempo en una etapa donde el joven siendo joven el joven siendo joven es egoísta piensa mucho en sí mismo y y hay jóvenes que sacan tiempo de su tiempo para orar por otros yo creo que también hay que felicitar a esos jóvenes que dan un poquito más con respecto a esto al pedirle a Dios por otras personas es igual también el mismo mire el año el año pasado cuando nosotros fuimos a la ruta callejera tantos jóvenes sacrificándose caminando pero lo 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 logramos que era llegar a Bayaguana eso los jóvenes se sacrifican mucho es igual eso es el que la una una iglesia sin joven una una iglesia muerta si eso es verdad eso es verdad eso es verdad pero hay muchas iglesias que no tienen jóvenes si mira te doy testimonio de eso yo vivo misionando vivo predicando en distintas parroquias distintos lugares y y con el tiempo he visto que muchas parroquias no tienen grupos juveniles no tienen grupos de oraciones juveniles y y yo creo que que desde arriba deberíamos de de abrir un poquito más los ojos y ver para tomar en cuenta esto que tú acabas de decir que 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 hace falta esto o sea porque 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 los jóvenes no están dentro o sea los jóvenes también sufren eso los jóvenes también sufren eso y ellos saben a cualquier joven de la calle tú le preguntas wey y cuando tú le hablas de Dios saben 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 que lo que saben que Dios está ahí saben que Dios existe entonces yo creo que que también deberíamos tocar tocar o como iglesia sensibilizarnos un poquito más con los jóvenes porque o sea tú estás hablando de de eso de las rutas pero hay una convocatoria desde el coordinador de la pastoral juvenil de esa Dios de esa vicaría de esa vicaría esa es la palabra de esa vicaría pero entonces yo me voy a otra vicaría y eso no sale no existe o sea me voy a Herrera por ejemplo y no se da esa zona entonces me voy a mi zona la vicaría a este por ejemplo en mi parroquia no hay grupo de pastoral juvenil por decirte algo San Juan Crisóstomo que es otra parroquia que está cerca tampoco hay San José que está un poquito más cerca tampoco hay entonces yo creo que deberíamos desde arriba ver un poquito más porque cada cada parroquia está ubicada en un lugar donde en su entorno hay muchos jóvenes y que arriba de eso los mayores que van tienen nietos tienen hijos tienen sobrinos perfecto yo creo yo creo que nosotros como iglesia deberíamos de de darle un poquito más a este asunto un poquito más de apertura a los jóvenes con respecto a esto porque o los jóvenes están que era que decía ahorita los jóvenes están para brincar para brincar para saltar o para qué para arreglar la silla para limpiar la parroquia queremos los jóvenes activos ahí pero también necesitamos que que hay jóvenes que deben de ser escuchados dentro de dentro de porque tienen tienen ideas de cómo seguir llamando a más jóvenes mira el Papa Francisco cuando se refiere hacia los jóvenes y él le dice a los a nosotros a todos nos dice que no veamos la iglesia como como un museo un museo lleno de imagen un museo lleno de de algo que pasó y que simplemente hay un ritual está lejos no 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 y llama a los jóvenes a que rememos mal adentro pero juntos con los mayores por ejemplo el ejemplo el ejemplo está ahí bro el ejemplo de cada joven es el adulto el adulto es como que coger lo del adulto lo que ya la experiencia que él tiene y el joven con lo nuevo de él entonces juntar los dos y comenzar a innovar porque la innovación es necesaria no nos podemos quedar en los dos mil no 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 es que coger las cosas que van con el tiempo variando y como los jóvenes se le pueden sin quitar la esencia de lo que ya está sin perder la esencia de nuestra iglesia sin perder la esencia de nuestra fe católica yo creo que yo creo que sí que va debe de ir de la mano eso familia vamos a una pequeñita pausa al retorno inmediatamente van a poner los números de teléfono van a poner los números de teléfono para que tú también colabores con este tema vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio el giroscopio quédate y yo sé que se quedaron aquí ellos no se fueron ellos no cambiaron de canal y se quedaron con nosotros qué bueno que te quedaste aquí con nosotros y por eso vamos a comenzar hablando de un santo que cambió la historia tú podías creer que ese santo es Juan Pablo II que es el santo de los jóvenes no el santo que hoy te vamos a hablar es Don Bosco el santo más hermoso para mí que todavía estoy joven tengo 33 la edad de Cristo todavía todavía completamente no no todavía tengo 33 años y por eso quiero comenzar hablándote de este santo que cambió la historia según escuché que ese santo tuvo a la edad de 9 años un sueño y en este sueño tan hermoso se le presentó Jesucristo y antes de presentársele él vio unos niños que estaban jugando brincando saltando hablando blasfema contra de la iglesia y diciendo malas palabras y él siendo un niño agarró y golpeó los niños y se le apareció Jesucristo diciéndole así no así no tiene que ser tiene que ser con amor con ternura con comprensión hacia los demás es hermoso saber eso y él le dijo como que mira que quien eres tú que vienes a hablar conmigo porque tú tienes que hablar conmigo si mi mamá me dijo que no hable con personas desconocidas oye que dato más bonito Jesús le dijo yo soy el que tu mamá te pone a hablar tres veces al día la madre de Don Bosco ponía a Don Bosco a hablar tres veces al día y le dijo como yo sé que yo quizás puedo ayudarte te voy a poner alguien que te pueda ayudar más y le apareció entonces la Virgen María la Virgen le ayudó de una forma u otra a reconocer que estos jóvenes que eran como unos lobos feroces agresivos se convirtieran en unas ovejas tranquilas por eso este santo para mí es el santo más hermoso porque donde no había nada él vio todo donde los jóvenes que muchos creen que están perdidos que en ellos no hay nada hoy venimos a anunciarte que hay de todo decirte que un hombre de 33 años cambió la historia que se llama Jesucristo quizás tú dices ay pero que yo no puedo ya estoy viejo eso se lleva en la mente tú quizás tienes 80 y véatele vida y tienes esa emoción y esa gracia para orar para interceder y se siente esa alegría eso ahí es que está la juventud la juventud está dentro de tu corazón si no pregúntale a Cándido que ya tiene algunos 74 80 y seguí evangelizándole a los jóvenes porque eso se lleva dentro no fuera así que cambiemos el mundo desde la juventud y pidamos a Don Bosco que interceda pasaremos con nuestro hermano Cándido Vier entonces yo tengo 74 años familia así mismo así mismo 74 todo lo que he vivido gracias a Dios es pa mucho es pa mucho Adrián como le dije hace un ratito Adrián estaba terminando algo de la producción ahí arriba y estamos aquí estamos aquí Adrián creo que Adrián yo quiero que tú comiences diciéndome Dios se pasa de Dios se pasa de bacano Adrián siendo joven los jóvenes también también pueden escuchar mira a mí me parece importantísimo es de sabios y es de personas humildes porque hay que hacer énfasis en que todo aquel que es sabio es humilde aunque a veces el que se cree sabio si no es humilde pues entonces no es sabio nada todo aquel que es sabio es humilde y es de sabios darse cuenta que de todo el mundo tú puedes aprender o sea que tú puedas aprender del más chiquito del más mayor de quien sea tú puedes aprender algo por tal razón también es importante que nosotros sepamos que el público sepa que también el joven puede escuchar no porque a veces el joven tiene la etiqueta de ser inmaduro pero también el joven puede consolar también el joven puede tener esa oportunidad de estar para cuando tú lo necesitas cuando tú necesitas desahogarte en sí el llamado a esta que todos sepamos que el joven también puede que el joven también puede estar presente para orar así como decía cándido anteriormente cuando hay personas que tienen equis situación y se le puede acercar a cualquier joven para decir mira ahora por mí incluso yo me atrevería a decir que si usted conoce a un joven que está medio flojo en la fe que no está muy cerca según su perspectiva obviamente que no está como muy cerca de Dios dígale mira yo necesito que tú eres por mí para que Dios me ayude a conseguir un trabajo por decir algo para que tú porque puede ser que el simple hecho el simple hecho de decirle ayúdame ahora por tal cosa lo acerque más a Dios y también Dios puede escuchar esa oración o sea todo el joven también puede si eso es así eso es así wow mi mamá mi mamá a veces dice ay déjame cruzar lo dejo para que no se me olvide con chale yo debí de cortar de cruzar lo dejo para que no se me olvide familia mira el número de teléfono ahí pómalo producción ayúdeme ahí ayúdeme ahí ayúdeme ahí 809-685-4100 809-685-4100 familia necesito que tú también me digas qué cosas hacen los jóvenes también también los jóvenes contra le adrian Dios mío cuando tú hablabas me llegó esto a la cabeza y yo wow los jóvenes también los jóvenes también bueno pero nada podemos también seguir agregando al tema de que el joven también puede ser imagen de Cristo claro cuando yo estaba allá arriba cuando yo escuché eso que dijo Andrés yo dije bárbaro yo con el micrófono de ahí decí wey bájate pesado bájate pesado porque en realidad Jesús era joven 33 años y Jesús vivió aquí en la tierra para darnos ejemplo a nosotros de cómo vivir y cómo lo hizo siendo joven entonces es importante también entender que los jóvenes también podemos ser imagen de Cristo que como usted hablaba anteriormente de que lamentablemente en nuestras iglesias muchas veces no se apoya a los jóvenes pero si debe de estar este apoyo sobre todo porque de la única manera que podemos aumentar la riqueza de la iglesia y no estoy hablando de la riqueza económica es con la energía que tiene el joven la experiencia que ya tiene el adulto pero la energía que ya tiene el joven y los dones y talentos que Dios está dando y sobre todo hoy en día con tanta capacidad con tanto alcance que tenemos con el internet y demás cuando estaba pandemia a mí desde mi trabajo me tocó ser formador de los maestros para que den la clase virtual familia y casi todos los maestros estaban en nervio porque ellos no tenían el conocimiento que tienen los estudiantes de manejar las redes sociales de manejar una computadora familia y yo le decía a los maestros eso es lo mejor que le puede pasar a ustedes claro porque ahora usted lo va a utilizar ahora tú vas a utilizar al estudiante para que hagan ellos conocen eso o sea tú no puedes tener miedo ay pero es verdad digo en el ámbito pedagógico el docente debe de tener las estrategias para compartir el mensaje entonces esa es la estrategia necesaria le decía yo a los maestros la estrategia necesaria ahora es trabajar en conjunto con ellos ahora tenemos que trabajar en equipo porque ellos si conocen de las herramientas tecnológicas entonces vamos a trabajar en equipo ay verdad entonces yo creo que si familia y también eso puede aplicarse dentro de la iglesia si nosotros como iglesia trabajamos en equipo de la hinchanza a los jóvenes para que tú veas yo creo que sí que se puede se puede y creo que uno de los santos mira si se mencionan dame un top ten de santos de santos que de verdad han marcado Don Bosco está Don Bosco está tenemos una llamadita bendiciones buenas aló si buenas nombre y de dónde nos llama soy la alma rosa primera familia un aplauso a la gente de alma rosa los jóvenes pueden ser ejemplo para los demás claro tal cual yo creo que eso debería de escucharlo el mundo los jóvenes también son ejemplo para los demás soy la mira en el alma te agradezco que hayas llamado gracias una viejita de 80 años pero que siempre lo vea ustedes los jóvenes la voz suya se escucha de 22 yo me lo creo yo no lo voy a decir una cosa por otra soy la pero venga yo no lo voy a decir una cosa por otra es así usted se escucha jovencita yo tengo 80 pero mira me compito con los jóvenes bailando oye papá así el espíritu joven ahí ahí es que está en el punto y por qué vamos a estar si tenemos el señor en nuestro corazón vamos a estar tristes o bravos amén amén familia pues muchas bendiciones soy la que Dios te bendiga gracias por ser parte de nosotros muchas bendiciones familia otra cosa que dijo soy la si usted tiene adquirido en su corazón hay una hay una canción que solo nada más lo voy a dejar por aquí cuárdeme el secreto hay una canción que viene por ahí que yo estoy terminando y el verso ya está grabada y todo y parte del verso dice con lo que encontré yo no me pongo viejo ya con lo que encontré yo no me pongo viejo y no fue la semillita del ermitaño nada más ustedes saben bien de lo que estamos hablando pero mira algo importante que yo creo que también para todos aquellos que nos están mirando en este momento sea cual sea su situación sea usted joven de edad o de espíritu el llamado es a que por favor motive a los jóvenes si usted puede que apoye a los jóvenes que los tenga presente si no los tenga presente perdón que tengamos que los tengamos un poco más presente pero que también los motivemos porque así dentro de nuestra querida iglesia a veces hay jóvenes que están ahí sabemos que están ahí pero nosotros no tratamos de motivarlos mira pero de tratar como de darle un empujoncito alguna palabra que sea que enciende esa chispa de esa idea que él ya tenía que tal vez Dios le puso y puede todo seguir y fluir eso hace mira cuando yo estaba en el grupo juvenil de donde donde tuve la oportunidad de conocer a Dios había un equipo de seguimiento en el grupo había un equipo de seguimiento y esa gente cuando tú faltabas te llamaban pero el viernes te llamaban para decirte mi hermano nos vemos mañana o sea había un equipo para eso para eso claro tenemos otra llamadita bendiciones buenas si buenas noches buenas noches donde nos llama mi nombre es Ester y soy de Villahuana eso la gente de Villahuana Ester muchas bendiciones Ester que bueno Ester los jóvenes también perdón los jóvenes también los jóvenes también no no termina eso es lo que quiero que te toca a ti terminarla los jóvenes también oran los jóvenes también sueño sueño exacto yo soy enferma con los jóvenes exacto dime algo los jóvenes también sueñan perfecto perfecto los jóvenes no dejan de soñar pero lo más hermoso de todo así como dice Ester es que los jóvenes cuando ponen sus sueños en las manos de Dios mira todo se le cumple no hay que hablar no hay que hablar Ester que mensajito le darías a los jóvenes bueno que estén hacia adelante para que puedan triunfar amén 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 Ester muchas bendiciones yo soy una señora pero yo te lo toro yo pensaba que Ester estaba supervisada ¿qué edad tiene Ester? ¿qué edad tiene Ester? como 20 yo pensaba que le estaban supervisando a usted Ester no me diga Ester muchas bendiciones y de verdad mil gracias un abrazo fuerte gracias Ester por formar parte de nosotros gracias gracias mil familia que bonito que bonito que bonito mira ahora que barita mencionaban que los jóvenes también escuchan bueno Cándido y Fercelli me hicieron una sorpresa en mi casa de cumpleaños y yo recuerdo que cuando mami fue a describirme yo me quedé que yo lloré al interior muchísimo porque cuando ella dice él me escucha en vez de yo aconsejarlo a él él me aconseja a mí y él me escucha y yo me quedé wow ok entonces mira eso que tú acabas de decir brother una virtud que Dios te ha dado en tu juventud algo bien bonito hermano que 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 está dentro de ti es como es como alguien en una historia un señor que siempre agarraba un cangrejito y lo tiraba al mar pero antes de tirarlo el cangrejito lo mordía y él volvía y agarraba el cangrejito y lo intentaba tirar al mar pero antes de tirarlo el cangrejito volvía y lo mordía y lo soltaba así y alguien alguien le dijo pero y por qué y por qué tú sigues intentándolo si él va a seguir mordiéndote y el hombre le decía no lo que pasa es que eso es de él es propio de él es su autodefensa se va a defender él no sabe que yo lo quiero ayudar él no sabe eso está saliendo de sí mismo el morder entonces sale de ti el ayudar el escuchar porque eso eres tú esa es tu esencia y qué bonito es cuando cuando nosotros como jóvenes podemos también entender qué llevamos dentro de qué estamos hechos qué bonito que tú hayas podido compartir eso que quizás en algún momento tú no sabías que Dios te hubiese premiado dentro desde tu juventud con ese hermoso don que es el de escuchar tenemos la llamada bendiciones buenas aló 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 no chévere 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 tranquilo bendiciones ya llegó ya llegó amén amén para mí los jóvenes son muy importantes amén porque los jóvenes los jóvenes son importantes mi amor son importantes por favor pero pero sí sí pero ella iba a decir otra cosita más ella iba a decir otra cosita más es verdad que los jóvenes son importantes pero ella iba a decir por qué son importantes para ella si puedes volver a llamar por favor para que concluyas la oración de hoy los jóvenes también son importantes por ella iba a decir los jóvenes también pueden llegar a la presidencia claro que sí este presidente Bukele que es un joven y está haciendo ahora mismo una historia increíble y es un jovencito sí está haciendo cosas increíbles 100% de acuerdo y sobre todo menciona a Dios a Dios no sé si 100% lo tiene en su corazón ojalá que sí pero parece que sí parece que sí menciona a Dios y es joven y está marcando la diferencia tenemos otra llamada bendiciones buenas buenas noches bendiciones soy la mamá de Ale vamos a ver mira aquí está todo el mundo queremos más aquí está todo el mundo aplaudiéndole madre wow qué mujer queremos la mamá de Ale soy una joven de 63 años una menor una bebé una menor para decirle que los jóvenes también merecen oportunidades excelente los jóvenes también merecen oportunidades claro porque lo que pasa es que hay muchas parroquias que no quieren coger lucha porque al joven hay que ponerle cebo de que juegue pelota de que juegue ping pong de que juegue tenis que la mano es rezar porque nadie quería rezar usted le mete el cebo como al niño usted oye y le pone el pilón el helado y luego le predica si el enfermo usted va a un hospital y no vaya a decir Dios te bendiga vaya con un quillentón y después usted dice amigo mire eso viene de la plaza educativa de la plaza educativa y le quitamos los aretes y le ponemos camisas y tiene tatuajes claro pero primero claro primero tenemos que involucrarlo eso es así como usted está diciendo el papá dijo que había que bajar no quedaron allá arriba excelente 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 mamá bien risa cuando quieran más paternos mamá que consiga lo que no me lo mande con Ale no lo mande con Ale yo voy a buscarlo yo voy a buscar Ale se comió dos hecho si si yo lo voy a ir a buscar un beso querida madre que Dios amén que Dios la bendiga un poquito más a usted amén amén gracias esa señora tiene como 15 wow que alegría oye me mira hasta hacer bueno pastel en hoja también un buen mensaje necesario brother mira como nos alegramos todos ya lo sabes cuando hay un espíritu joven eso se transmite mira como estábamos nosotros aquí llenos de alegría de alegría madre gracias por esa llamadita gracias por compartir esa alegría que Dios ha depositado en su corazón familia vamos a una pequeñita pausa el retorno volvemos con más hay música verdad así que ya tú sabes ahí viene un videito con un mensaje clave para ti así que vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este tu espacio nuestro espacio el giroscopio bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados porque ellos serán consolados pase lo que pase yo no temeré y yo seguiré confiando en ti y aunque pase por un valle de tinieblas caminaré firme en tu verdad y si tu palabra dice que tu ayuda a mí vendrá estoy en paz sé que así será aunque vengan días tristes que tu Dios no te abandonará que nada se compara a su fidelidad que es tu refugio y tu tranquilidad y que si hoy lloras que suelo te dará tu amor me suciende yo no temeré por eso seguiré confiando en ti y aunque pase por un valle y aunque pase por un valle de tinieblas caminaré firme en tu verdad y si tu palabra dice que tu ayuda a mí vendrá estoy en paz sé que así será aunque vengan días tristes alma mía nunca olvides que tu Dios no te abandonará que nada se compara a su fidelidad que Él es tu refugio y tu tranquilidad y que si hoy lloras consuelo te dará espérame bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados porque ellos serán consolados ¡Acción! familia que hermoso mensaje nos trae nuestra amiga y hermana Katie Márquez un beso un abrazo manita te amo te quiero una de las personas más reales que tiene la música católica qué bonito qué bonito es poder ver este mensaje algo que mi hermano Adrián Santana desde S Fields pudo compartir un mensaje bien ápero Adrián ¿cómo tú te sentiste trabajando en eso? para la gloria de Dios en verdad muy bendecido eso es lo que pudiera decir en primer lugar muy bendecido con la oportunidad que Dios nos da en primer lugar de poder llevar su mensaje a través de los dones que Él mismo nos otorga y que también muy bendecido agradecido con Kyrie por confiar en nuestro trabajo fue como Dios iba a llevar un gran mensaje a través de esto fue muy difícil mucha prueba demasiada prueba demasiada y Andrés sabe que también fue parte de eso pero gloria a Dios que todo el mundo ve el video y no nota todo lo que pasó detrás quería agregarle que así como dice la misma canción así como dice la misma palabra de Dios que bienaventurado aquellos que lloran como decíamos anteriormente los jóvenes también podemos ser imagen de Jesús yo creo que también es entender este llamado de que Jesús nos hace esa promesa de que nos va a consolar y por esa misma razón entender que es un llamado también a nosotros siendo imágenes de Jesús en ser consoladores para otros en ser personas que podamos darles ese aliento darles esperanza yo creo que esa es la la clave de la vida de un cristiano Adrián porque el ser cristiano no es que va a evitar las situaciones los problemas yo creo que la vida de un cristiano es esa saber que hay un consuelo es que hay una esperanza cuando vengan las situaciones cuando vengan los problemas no es que a mí no se me va no se va ahí el gas no es que a mí no me van a cortar la luz no brother pero o sea yo tengo una esperanza tengo un consuelo de que el señor sí va a meter su mano en medio de en medio de esa situación tenemos otra llamadita bendiciones buenas buenas madre nombre donde nos llama rafaela vera en sánchez paillac hey la gente de los sánchez paillac muchas bendiciones amén amén igual para usted querida madre amén madre que usted podría decirnos de los jóvenes los jóvenes también son importantes para el futuro del país uff tal cual wow excelente 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 y el país está compuesto por la familia para que ustedes vean sí entonces yo creo que es muy importante esto que acaba de compartir nuestra hermana veras que los jóvenes son importantes son pieza clave pieza clave dentro de nuestra sociedad para nuestro país familia hermana gracias 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 a usted y pasen buenas noches que Dios le bendiga que Dios le bendiga un poquito más a usted gracias 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 familia no solo quedaron en la iglesia a los jóvenes son importantes dentro de la iglesia no para el país excelente excelente alguien me alguien me preguntó en una ocasión me dijo va acá y ya no van a salir más duarte más sánchez más mella es verdad brother es verdad y yo eso me dejó pensando digo pero verdad pero entonces dije pero espérate ahí está Adrián ahí está Andrés ahí está Cándido tú me entiendes digo espérate pero entonces le digo usted no ha querido ver los otros duartes que han salido hay muchos duartes porque hay muchos jóvenes que han decidido ser diferentes así como fue así como fueron nuestros padres de la patria que también fueron muchachitos también fueron muchachos fueron jóvenes fue ya tú sabes a romper brazos como dicen aunque usted le va a los bigotones y la cosa ellos no eran vivos eran aquellos tiempos aquellos tiempos eran los jóvenes tú me entiendes entonces muy importante eso que yo creo que que la sociedad debe de abrir un poquito más los ojos con respecto a eso a ver a ver el talento que hay en los jóvenes a ver que hay unos cuantos jóvenes que lo están haciendo diferente que están aportando los jóvenes también están aportando a la sociedad que eso que eso también hay que mencionarlo Adrián Santana lo pongo de ejemplo que por eso fue que ahorita le decía brother quisiera que tú entres al espacio este mes completo estos dos meses enero febrero tanto el canal como todas las emisoras la emisora cristiana católica debería estar colocando la música que tú has hecho en homenaje a nuestros padres de la patria o sea no hay que hablarlo eso hasta la emisora BFM aquí Televida deberían de estar todos los lunes poniendo un video de eso por decirte algo sin fallo este es el mes de la patria hay que estar poniendo a Duarte hay que estar poniendo a Sánchez hay que estar poniendo a Mella la restauración hay que estar poniendo eso porque hay un joven que decidió hacerlo diferente tú me entiendes entonces te estoy diciendo Adrián ve sube está bien pero baja porque es que hay jóvenes que también pudieron haber hecho otra cosa e hicieron algo de aporte así como decía la hermana para el país tú me está entendiendo para el país hay jóvenes que lo han hecho diferente para Dios entonces podemos el joven también puede mira y yo también quisiera aprovechar eso que tú dices porque es como tú dices hay que poner más los ojos en los jóvenes que si hay jóvenes que están haciendo cierto tipo de cosas aportando de cierta manera y para que suceda en primer lugar tiene que estar lo que hemos dicho o sea darle la oportunidad a los jóvenes reconocer el trabajo de los jóvenes y también motivar porque por ejemplo parte del proceso de lo que fue el proyecto patriótico de esas canciones a Duarte Sánchez Mella surgió primero porque un pana un pana mío me dijo mira sería bueno que tú hagas esto pero también por la motivación de Oneris mi profesora de ciencias sociales o sea que motivó a un joven para que también se pueda realizar esto bueno y válido hay alguien que vio no hay una palmadita una palmadita atrás porque a veces hay mucha gente que lo ve y se queda callado exactamente hay mucha gente que lo ve también bueno es como quien dice ver los talentos que tiene y como ven que tienes talentos tienes talentos en esto vamos a darle y se te apoya exactamente exactamente lo que pasa es que tenemos la costumbre de decir las cosas negativas y las cosas positivas las damos por hecho nos quedamos callados mira voy a aprovechar este momentico yo tengo unos cuantos meses que si voy a la bomba de combustible y veo a un joven de menos de 25 años trabajando en la bomba de combustible yo le digo bueno mira si en algún momento tú te llegas me sentí medio desanimado porque tú estás aquí tú dices cóntrale yo tal vez yo no estoy haciendo mucho dinero yo pudiera estar haciendo otra cosa pudiera estar en facebook pudiera estar en instagram en cualquier otra cosa no piensa en eso siéntete bien porque tú no estás atracando tú no estás haciendo ninguna cosa negativa tú estás trabajando y es una motivación o sea es importante que las cosas positivas también se digan porque así como tú decías hay gente que ve algo positivo y se queda callado no dice wey muy bien sigue porque esa simple palabrita que aunque parezca pequeña para esa persona puede ser gigantesca y ayuda a que más personas también puedan seguir haciendo cosas positivas eso es así mira adrian que bueno que tú mencionas eso bueno esto como quiera se va a saber hace unos días estábamos grabando un video nosotros y nos paramos la bomba cuando yo me paré en la bomba vi a una muchacha que la acababan de despedir ahí en la bomba y la veo media tritonga yo fui apagado y le digo que te pasa me dice que me acabaron de cancelar que se yo que y todo ya tú sabes entonces yo fui puse la manguera en la guagua me devolviendo a la muchacha y le dije mana y que tú sabes hacer que te gusta ella me dice que bueno a mi me gusta cocinar y yo le dije yo le dije mira mana no sé cuánto te vayan a dar de liquidación pero si tú te atreves si tú te arriesgas a comprar una pierna de salami un asuntico de jamón un asuntico de queso par de masa de los paquetes de empanadas y con una mesita usted puede usted puede tirar para la claro que sí brother y esa tipa me dijo hermano mire usted no se imagina lo que usted me está diciendo si si brother usted no se imagina lo que usted me está diciendo entonces familia yo creo que yo creo que el señor a todos nos ha dado la oportunidad de estar en el lugar indicado en el momento indicado y ha puesto las palabras en nuestro corazón para que lleguen a las personas indicadas y lo más bonito de todo es que Dios se ha se ha atrevido a confiar en nosotros siendo jóvenes así que la iglesia los más adultos también háganlo porque Dios también ha confiado en nosotros oye también ha confiado en nosotros también nosotros los jóvenes tenemos también que estamos en la iglesia en los caminos tenemos que dar un empujoncito a esos jóvenes que están en la calle que tienen temor y eso nos toca eso nos toca eso hermano yo creo que el llamado es ese mira con esto antes de iniciar el momento de oración en una ocasión vi una publicación de un amigo que decía los iguales se buscan algo así era que decía entonces en la imagen estaban las consonantes la B la C la Z la X la M estaban juntas y las vocales estaban aparte estaban en otro lado entonces la frase decía como los iguales se buscan y es real eso entonces yo creo que la pieza clave para evangelizar al joven que está afuera es el joven que está adentro el único que va a poder decirle que va a poder entender por lo que está pasando un joven ahí afuera es el joven que está dentro de la iglesia yo creo que podemos que podemos dar esa milla extra familia vamos a orar por los jóvenes vamos a orar por los muchachones que siempre hay madres que se acercan a nosotros a decirnos ora por mi ora por mi yo creo que que tiempo de que nosotros podamos sacar un poquito más de tiempo y escuchar también que quiere decir un joven en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor te damos gracias damos gracias Jesús por tu amor por tu misericordia Dios gracias Jesús por confiar en nosotros por confiarnos talentos dones carismas por hacernos especiales por hacernos sentir especiales Señor gracias 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 bendito Dios por porque tuvimos la dicha y la oportunidad de de conocerte en esta etapa que es la juventud donde donde estamos fuertes donde tenemos esa energía para para compartir tus bendiciones con los demás pero gracias bendito Dios por por dotarnos de de esas bendiciones que son el poder escuchar a otros el poder hablarle hablarle de ti a otros el poder comunicarle a los demás cuanto tú les amas gracias Jesús por eso gracias gracias bendito Dios por gracias por amarnos Jesús gracias gracias Dios gracias por recibirnos con los brazos abiertos gracias Jesús a la vez presentarte bendito Dios cada uno de de esos hijos que no están siguiendo a Dios ponerlo en tus manos Jesús pero pedirte desde ya tu espíritu santo tu fortaleza palabras pedirte palabras bendito Dios para que la coloques en nuestros corazones y nos de la oportunidad de encontrarnos con esas personas con esos jóvenes y hablarles a través de ti todo esto bendito Dios te lo queremos presentar y así como decía esta canción de nuestra hermanita Katie Marquez darnos la gracia de a través de ti bendito Dios poder consolar a quien lo necesite todo esto te lo queremos presentar te lo queremos pedir a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén familia está bien ahí como dicen está bien ahí está bien ahí está bien ahí André que tú agregarías los jóvenes también sueñan los jóvenes también suspiran suspiran tienen sueños los jóvenes también sueños también sueños también sueños también sueños adrian los jóvenes los jóvenes también evangelizan los jóvenes también evangelizan y los jóvenes también también tienen a Dios en su corazón familia vamos a compartir vamos a compartir vamos a darle una manito a esos muchachones y recordar que Jesús en su juventud fue el que cambió el mundo familia muchas bendiciones hasta aquí este espacio el girocopio arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al girocopio el girocopio